Hola compadres, habla el límite, el hombre del tres, quería darle un muy fuerte abrazo a la gente del programa que vale que cumple un año de vida, que sean muchos más, necesitamos medios cubriendo la lucha libre nacional, lo necesitamos ustedes, así que échenle cabros para adelante, bueno, tres. Hola, soy Lil G, ex valet de FLL, y quiero mandar un gran saludo y un enorme beso a los chicos del programa que vale, muchas felicidades por su aniversario, y espero que sigan cumpliendo muchos añitos más, bye bye. Soy el maestro Nick, luchador de FLL y de InGen, y quiero mandarle un saludo felicitándolos por su primer añito de vida chiquillos, muchas gracias por acompañarnos y cubrir toda la lucha libre chilena, y eso chiquillos, un abrazo gigante, felicidades, que sigan cumpliendo muchos años más en este hermoso gesto que hacen ustedes que cubren la lucha libre chilena, así que saludos chiquillos del maestro Nick y de Chile Lucha Libre. Hola amigos, soy Máquina, este es un saludo para el programa que vale, por su primer año, que tengan fuerza. Desde Rancagua City, mala influencia, los campeones del equipo de Max Lucha Libre y el maldito de Cody, les quiero mandar un saludo a ustedes, el programa que vale, en su primer año, su aniversario, estén atentos al programa que vale, y más aún, estén atentos a mala influencia. Hola amigos, soy Mascarita Santa, les quiero mandar muchos saludos al programa que vale, que está en el saludo el día de hoy. Muchos saludos, bendiciones, que Dios les bendiga, y les deseo lo mejor. Bendiciones a todos. Damas y caballeros, mi nombre es Matías Campbell, ese ser humano de ahí es el ser humano vikingo, Wodan, y vamos camino a avanzar en el torneo táctil de Delta y ganar el campeonato de Delta todo en un día, pero queremos tomarnos el tiempo de saludar a nuestros amigos del programa que vale, que están cumpliendo, ¿cuánto? Un año. Un año, un año de cubrir lucha libre nacional, peruana, internacional, etc., y sacar muy buenas fotitos. Son las ambientales fotos que hemos podido tener para subir a nuestras redes sociales, así que éxito, compañeros, felicitaciones en su labor y sigan subiendo material como siempre. Aguante el programa que vale, bitches. Hola fanáticos de la lucha libre chilena. El día de hoy vengo a darme un fuerte abrazo al programa que vale por su aniversario. Espero puedan seguir cumpliendo muchos años más, haciendo esta labor tan linda que es cumplir la lucha libre a lo largo del país. Un fuerte abrazo y un besito a los que estamos viendo aquí en GLL. Hola, soy Milo, el Burger Wade de Acción Sin Límites, y desde la estrellada Concepción le quiero mandar un cariñoso saludo a la gente del programa que vale en este su primer aniversario. Muy buena pega han hecho, muchas gracias por estar apañando como lo están haciendo en la lucha libre nacional, y en lo personal muchas gracias por estar apañando y confiando en mi trabajo desde el día uno. Un cariñoso saludo, un fuerte abrazo, y nos vemos cuando salguen en la avenida Concepción. Chau. Chau, amigos del programa que vale, y todos los que no me conocen, yo soy Morgan, la viva original de Acción Sin Límites, y les quiero desear un muy feliz cumpleaños a todos ustedes. Saludos especiales a Lázaro, a Pared, a Edison, y a todos los que conforman este equipo. Sigan promocionando la lucha libre chilena, sigan apoyando la lucha libre. Vayan a darse una vuelta a Concepción, acuérdense que este 30 tenemos catarse, y así los esperamos para Supremacía también, chiquillos. Besos para todos, y pared, chúpanlo. Para llegar al programa que vale, les habla Mr. George, el luchador de tu carisma. Y con el mejor peñinado de la quinta región, y en esta oportunidad, un acuérdense saludo por su primer año en las redes sociales, que tengan muchísimos más, y sigan cubriendo toda la lucha libre, en especial, NAC Lucha Libre. Saludos. Quiero dar un saludo al programa que vale Kayampa, que cumple un año más de vida, y ojalá sea el único, porque esto muere lo odio. Un feliz aniversario al programa que vale Kayampa. Hola amigos del programa que vale, quiero felicitarnos por este primer año, ojalá sean muchas gracias, por el apoyo, por venir a acompañar, a acudir, a difundir la lucha libre que tenemos tanto, y ojalá nos puedan seguir acompañando por muchos, muchos años más. Muchas gracias. Saludos gente, Lala, al dueño del Car de Infinito, Mr. Keiton. Acabo de terminar el entrenamiento, y no quiero irme a la casa sin antes felicitar al programa que vale por su aniversario. Gracias por el apoyo, por todo lo que hacen por la lucha libre chilena, y no me queda más que decir que ¡Gracias! Quiero mandar un saludo a la gente de El Programa Que Vale por su aniversario. Muchas gracias por estar apoyando a la lucha libre. Un gigante abrazo de parte del muro. ¿Qué tal amigos? Soy Mx de CLL Chile Lucha Libre. Y les mando un gran saludo a los amigos del programa que vale por su aniversario. Espero sea uno más de muchos. Y no, agradecerles por todo lo que hacen por la lucha libre, por apoyarla, por ayudarla a crecer, por difundirla, y a seguir estirando esto para arriba. Un abrazo para todos, y nos estamos viendo en cualquier otro. Chau. Buenas tardes del Gimnasio C, quiero mandar un afectuoso saludo a uno de los medios que ha ayudado a difundir la lucha libre chilena, y que hoy está de aniversario. Así que quiero mandarles un afectuoso saludo desde Moichate Lucha Libre, desde Entalca, de Nahuel, a El Programa que Vale. Hola, soy Nicano, el renegado miembro de Generación Lucha Libre, y estoy aquí para saludar a El Programa que Vale, y felicitarlos por su primer año de vida. Felicitar a toda la gente del programa que hace posible que día a día nos enteremos de todo el acontecer de la lucha libre nacional. Invitarlos también a todos ustedes a que puedan seguir a El Programa que Vale en todas sus redes sociales, donde podrán encontrar la mejor cobertura de todos los eventos de lucha libre nacional. Eso, chiquillos. Felicitaciones nuevamente, sigan así con el programa, y por supuesto nos vemos en el próximo evento de Generación Lucha Libre. Chau. Hola, ¿cómo están? Le habla Cero, el portador del maletín espíritu de lucha 2018. Y les un saludo para El Programa que Vale, desde Chile. Big Bang. Hola amigos, soy Nitro de FNL, Federación Nacional de Lucha. Quiero dejarle un saludo muy afectuoso a la gente de El Programa que Vale en este año que están cumpliendo con esta gran labor que es la difusión de la lucha libre chilena. Muy agradecido de eso, en especial en nombre de los que estamos recién partiendo en este hermoso deporte. Y eso, un abrazo muy grande y nos estamos viendo en próximas funciones. ¿Qué tal fanatilidad de la lucha libre? Acá estamos disfrutando del trabajo de nuestros amigos El Programa que Vale y que están celebrando un año más ayudándonos a promocionar nuestra lucha libre profesional. Así que estamos agradecidos y que sigan adelante chiquillos. Recuerden, no soy el mejor, no soy el peor, no soy espectacular. Cumbia Nena. El Programa que Vale, nosotros con Chichota G queremos desearle un gran cumpleaños en su primer año de existencia. Así que recuerden, sigan nuestras redes sociales El Programa que Vale. Oye, oye, tenemos otra no. No, 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 no. No, nada, no, no. No, no. Sorry, cabrón. ¿Será? Yo soy Panther, de Explosión Nacional de Lucha Libre y quiero desearles de todo corazón el programa que vale un muy feliz aniversario. Sigan apoyando a la lucha libre, sigan apoyando a Explosión y sigan apoyando al clan. Hola a todos, quiero mandarle un saludo a... ¿Cómo se llama el programa? El Programa que Vale. El Programa que Vale, ¿cierto? Ya, le mando un saludo al Programa que Vale y nada, que felicidades por su por el año, que la disfruten y que la pase bien de su amigo y de la cargobita. Bien, saludos a todos. Es hora de combate. Felicitaciones a mis amigos del Programa que Vale por este cumpleaños, por este nuevo aniversario, porque es de este aniversario cumpleo de un año. ¡Dale! Hola amigos, soy Perfecto Bundy, quiero mandar un gran abrazo al Programa que Vale por este año que ya nos viene alimentando a la lucha libre chilena. Así que un gran abrazo amigos míos y no se olviden nunca que Bundy aplasta. Que estén muy bien. Soy la lucha libre chilena y le habla el campeón absoluto de Chile Lucha Libre Len Cosi. Y esta vez le quiero mandar un cordial saludo a la página y al Programa que Vale. Cabro, llevan un año haciendo la trega muy bien como corresponde. Así que muchas felicidades y ojalá que sean muchos más.